¡Also! 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 Tres, dos, un... Tus sentimientos te venían cuando tú me dices que me amas Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz Incluso dices que me odias y que no me quieres, me amas Algo sin interés, me amas Amarte Será que en el momento de su pienso Si algún día tu decisión no sea nada ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!